En otra información, se prolonga la crisis humanitaria de haitianos en la frontera de Texas. El secretario de Seguridad Interna les ha advertido que no vengan. Las deportaciones masivas ya han iniciado. Reina Luna nos tiene la siguiente crónica. Por lo menos 14.500 migrantes, la mayoría haitianos, continuaban este lunes bajo el Puente Internacional cerrado este domingo, puente que une a Del Río, Texas, con Ciudad Acuña, México, mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayor, Mallorcas visitó la región hoy y les advirtió que si entran ilegalmente a los Estados Unidos, su viaje será en vano, anunciando la llegada de más personal a esa frontera. Aduanas y Protección Fronteriza ha enviado a 600 agentes oficiales y personal voluntario del Departamento de Salud y Recursos Humanos al sector de Del Río para mejorar nuestras capacidades operativas. Tanto Mallorcas como Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, vieron de cerca la zona inundada de migrantes, a pesar de que este fin de semana inició la deportación masiva con por lo menos 1.000 haitianos desde San Antonio, Texas, a Puerto Príncipe, Haití. Mallorcas dijo que esperaban de uno a tres vuelos diarios, cada uno con 320 migrantes, y que estaban considerando otras rutas como México y Ecuador. La Patrulla Fronteriza está coordinando con ICE y con la Guardia Costera para mover a los individuos desde Del Río a otros centros de procesamiento, incluyendo aproximadamente 3.500 sobre los últimos días y 3.000 hoy. Los haitianos habrían llegado a la zona desde hace semanas, pero su ingreso masivo a los Estados Unidos comenzó apenas hace unos días. Su situación no es sencilla considerando la pandemia, o que tienen que aguantar temperaturas de hasta los 40 grados centígrados. Quienes tienen suerte pasan sus días en una tienda de campaña, quienes no pasan día y noche a la intemperie, todos sin los cuidados más elementales. Los inmigrantes que ya están en los Estados Unidos están siendo atendidos por brigadas especiales. La mayoría de los inmigrantes continúan siendo deportados bajo la autoridad del Título 42 del Centro para el Control de Enfermedades. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición.